Hoy, entre los resumos y nomás, la saga del fantasma, las películas de terror más rara de los 80. Les leo la sinopsis oficial. El hombre alto, un empresario fúnebre sobrenatural, convierte a los muertos de la tierra en zombies heranos para ser enviados a su planeta y utilizados como esclavos. Suena espectacular, pero en realidad es todo mucho más filosófico y existencialista. La película empieza con un tipo de bigote, garchoteando con una mina y de repente la mina, pum, lo mata. Pero no era una mina, era el hombre alto transformado en una mina, así que le cuento la primera muerte. El tipo de bigote era amigo de Jody, nuestro protagonista. Jody es un muchacho común y corriente que pasa su tiempo con su otro amigo que se llama Reggie, tocando la guitarra en una escena innecesariamente larga. Jody va al velorio de su amigo y ahí conoce al hombre alto. Pero Jody no nota nada raro más allá de que el tipo es muy alto. El que nota cosas raras es Mike, el hermano mayor de Jody. En el velorio del chabón de bigote, Mike conoce al hombre alto y ve actitudes raras, raras y sobrenaturales. Puede levantar el ataúd sin hacer mucho esfuerzo, le gusta aspirar humo y cuando se mete en la funeraria le corta los dedos al hombre alto y no solo nota que tiene sangre amarilla, sino que el dedo se sigue moviendo. Pero eso no es lo más raro, no. Lo más raro es que el dedo se convierte en una mosca, en esta mosca. Eres el bicho más asqueroso que he visto en mi vida. Y ataca a los hermanos. Esto es muy raro, dice Mike. Sospecho que ese hombre alto está convirtiendo a los muertos en zombies enanos para enviarlos a su planeta y usarlos como esclavos. Vayamos a investigar. Así, el trío de protagonistas se mete en la casa fúnebre e investigar y descubren cosas mucho, pero mucho, pero muchísimo más raras. Como esta pelota metálica que maneja el hombre alto con la mente. Y también un salón donde hay muchos barriles. Pero también hay un portal. El pequeño Mike se mete ahí por el portal y aparece en el planeta del hombre alto donde están los enanos zombies esclavizados como bien se anunciaba en la sinopsis oficial. La cuestión es que el hombre alto los empieza a perseguir y se transforma en la chica del principio para matar a Reggie. Y lo mata. Adiós Reggie, siempre te recordaremos por tu talento para tocar la guitarra. El hombre alto sigue persiguiendo a Mike y él lo guía a un pozo donde el hombre alto cae y unas misteriosas piedras aparecen de la nada y tapan al pozo. Parecía que el asunto estaba solucionado, pero, pero, pero... Parece que fue todo un sueño. ¡Oh, qué suerte! ¡Y Reggie está viva! El que está muerto es Jodie. Pero se murió en un accidente automovilístico, no pasa nada. Porque el hombre alto no existe, fue un sueño y Mike se queda re tranquilo, pero... Entonces la cosa sigue en Phantoms 2, el regreso del hombre alto. El hombre alto quiere secuestrar a Mike, pero Reggie hace desbrotar la casa, matando al hombre alto de una vez y para siempre. Bueno, en realidad no lo mata. El hombre alto queda vivo. ¡Ocho años después! Mike crecí, crecí, se convirtió en este jovencito que está internado en una institución mental porque nadie le creyó la historia del hombre alto. Estuvo ocho años internados hasta que el médico le preguntó, Che Mike, ¿estás curado? Sí, sí, le responde Mike. No se diga más, dice el médico. Te voy a ir alta. ¡Bien hecho! Mike sale de la institución mental y ahí lo pasa a buscar a Reggie y ahí le dice a Reggie. Reggie, querido, tenemos que ir a buscar al hombre alto y matarlo. No aprendiste nada de estos últimos años internados, le responde Reggie. Lo del hombre alto fue todo un sueño. Pero después le explota la casa a Reggie. Y ahí Reggie dice, tenés razón. No fue un sueño, fue real. Vayamos a matar al hombre alto. A todo esto hay una chica rubia que desde hace muchos años sueña con Mike y con el hombre alto. Un día se le muere el abuelo y en el velorio conoce al hombre alto. Ahí se da cuenta inmediatamente que tiene que destruir a ese malvado ser. En esa misma noche se encuentra Mike y sin mediar palabra se besan. Igual no necesitan mediar palabra porque también pueden hablar telepáticamente. Te amo. ¡Wow! ¡Eso es genial! Entonces Mike, Reggie y la rubia se van a la casa fúnebre a enfrentarse al malvado hombre alto que sigue teniendo esas pelotas plateadas con las que mata a dos personas. Pero las pelotas no pueden matar a nuestros protagonistas que se enfrentan al hombre alto en la batalla final. ¡ mechanizando! ¡Saca, mides! ¡Lo logró! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Está atrás de ti! Ahí quedó Así el hombre alto muere De una vez y para siempre La cosa termina con nuestros amigos Yéndose acompañados de una bonita muchacha Pero la muchacha era el hombre alto disfrazado Que lo vuelve a matar a Rachel Igual Mike está convencidísimo Que todo esto es un sueño Entonces la cosa sigue en Phantom 3 El hombre alto regresa de nuevo Donde nos enteramos que Reggie Si, otra vez Este tipo no muere más La que si está muerta es la rubia Pero a pesar de estar vivo Reggie no puede evitar que el hombre alto secuestre a Mike Que ahora está interpretado por el actor de la primera película que creció Por suerte Reggie tiene la ayuda de su viejo amigo Jordi Que está encerrado dentro de la pelota metálica Y además lo ayuda el pequeño Tim Un niñato que no le tiembla la mano a la hora de matar malandrines Y a la aventura se suma la joven Rocky Una muchacha experta, expertísima en el manejo de un chacuz Ellos se ponen a perseguir al hombre alto Que va de pueblo a un pueblo Robando cadáveres para convertirlos en enanos zombies Y esclavizarlos Y en el camino mata a una amiga A una amiga de Rocky La cosa es que logran rescatar a Mike Y él se acuerda de aquella vez que lo vio aspirar humo Pero que no era humo en realidad Era vapor de hielo Y ahí se da cuenta que el punto débil del hombre alto Es el hielo O el frío ¡Voilá! Entonces entre los cuatro O los cinco, no sé Mete al hombre alto en un freezer Y muere de una vez y para siempre Lamentablemente Es tarde para Mike Porque mientras lo tenía secuestrado Le hizo algo en el cerebro Le metió ahí una pelota Cuestión Que Mike Se entrega a la muerte junto a su hermano Jody Y parecía que todo terminaba bien Pero, pero, pero Unas pelotas plateadas atacan a Reggie Y esta vez sí Muere, muere de verdad Y el hombre alto vuelve a volver de nuevo Entonces la cosa sigue en Phantom 4 El hombre alto regresa una vez más Donde nos enteramos que Reggie Obviamente no murió Sobrevivió al ataque Y el hombre alto lo dejó escapar Y Mike tampoco murió Este contador de muerte no avanza más Mike no murió Y anda por ahí vagando en un coche fúnebre Pensando en cómo matar de una vez y para siempre al hombre alto Y en su viaje descubre dos cosas Que el hombre alto estuvo en la guerra civil Embalsamando cuerpos Y que en el desierto hay unos portales Que conducen al mundo del hombre alto Donde él vive ahí con una señora Y también descubre que tiene poderes mentales Por otro lado Reggie vaga por ahí buscando a Mike Él descubre un nuevo punto débil del hombre alto Un diapasón Pero la verdad No lo va a usar Porque el hombre alto tiene otro punto débil Las explosiones Y así El hombre alto muere De una vez Y para siempre Mentira ¿Qué va a morir? No muere nada Vuelve a aparecer Ay shit Le saca la pelota de metal Que tiene Mike en la cabeza Y se va Esta película tuvo un presupuesto Mucho menor que las anteriores Mientras que la 2 y la 3 Contaron con 3 millones de dólares Para esta cuarta parte Solo juntaron 600 mil dólares Por eso que el 50% de la película Está hecha con escenas eliminadas de la 1 Gracias a esto Nos enteramos que Jordi no murió en un accidente de auto Sino que lo mató el hombre alto Y el final de esta película es rarísimo Porque por primera vez No termina con la muerte de Reggie Bien Reggie Sino que termina con una escena eliminada De la 1 donde Reggie y Mikey viajan en el auto Entonces la cosa sigue Y termina en Phantom 5 El hombre alto regresa una vez más Pero esta vez es la última Porque no vuelve más Pasaron como 20 años de la última aventura El hombre alto logró dominar la tierra Usando las pelotas metálicas esas pero gigantes Y además esparció un virus que hace que te explote la cabeza Seguramente murió muchísima gente Pero yo solo cuento los que mueren en cámara ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Reggie anda por ahí vagando por las calles Va caminando hasta que le roba el auto al de anteojos ese Y ni bien se los roba Aparecen las pelotas plateadas y lo matan Cuestión que Reggie se va lo más tranquilo Cuando de repente Aparece en silla de ruedas En una institución mental con Mike cuidándolo Así que la película va a alternar entre esta realidad Y esta otra realidad Una es realidad y la otra es un sueño Son dos dimensiones paralelas No importa Lo que importa es que en una realidad Reggie se cruza con el hombre alto Y el hombre alto le dice Viste que ustedes me matan y yo vuelvo a aparecer Y ustedes me matan y yo vuelvo a aparecer Bueno, lo que pasa es que hay muchos hombres altos Todos de dimensiones diferentes Así que si querés, matame Pero después va a aparecer otro En esa misma realidad En realidad donde Reggie no está internado Se cruza con Mike Que le idere un grupo de revolucionarios Que quiere derrotar al hombre alto Pantosa enfrentarse a él En lo que parece ser la batalla final final Y el hombre alto contra los hombres no tan altos Ganan los buenos Aunque en el medio murieron tres personas Cerrando así el contador de muertes del hombre alto Que es la verdad Bastante pobre La cosa termina con Reggie Mike y Jordi Jordi que en realidad está vivo No está muerto Así que Rectamos una muerte Yéndose a vivir a un lugar frío Para que los otros hombres altos Que tienen como punto de venir el frío Recuerden No los encuentren Bien hecho Ah Y se reencuentran con Rocky La de Lonunchaku Aunque en realidad La cosa podría terminar En el otro mundo Con Reggie muriendo En una institución mental Al lado de sus dos amigos Que cada espectador Elija el final Que se le cantan las pelones Son solo 11 muertes El hombre alto Queda bien en el fondo Del contador de muertes De personajes de terror Una pena señor alto Al pedo ser tan alto Esto fue la saga Del fantasma Más resumida Si no más No te vayas de acá Sin ver Una de mis gustos Y una suscribida Y una compartida Y acá mirá Más resúmenes de terror Y no te vayas Sin hacerle caso A mi tía Marta Pégale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches